¡Qué gusto, qué gusto saludarles hoy viajando hasta Monterrey, donde está en su casa de campo, en su casa ya prácticamente con la vista al Cerro La Silla, haciendo carne asada todo el maldito día. Obvio. Y haciendo lo que siempre hace, nada, absolutamente nada. Eleodoro Hinojosa, ¿cómo estás, Eleodoro? Muy bien, Gerardo, estoy muy contento, feliz, cae el sol y esto es muy disfrutable, no como tú encerrado ahí, como un ratón de laboratorio. Hoy hemos invitado a Ricardo Osorio, mundialista mexicano, campeón en Alemania, no con Cruz Azul, porque nadie ha sido campeón con Cruz Azul nunca en la maldita vida, pero bueno, pero alguien tenía que jugar en Cruz Azul algún día y Ricardo lo hizo y lo hizo de manera estupenda. Y ahora ya viviendo, Ricardo, qué gusto saludarte, ya llevas viviendo algunos años en Monterrey, yo no sé cómo puedes soportar a gente como Eleodoro, como Willy, como Chabana, todos los que trabajan por allá. No te entiendo y te compadezco, pero bueno. No, oye, aquí, bueno, primero saludar a toda la gente que nos está viendo, que espero que sea mucha. Imagínate, Eleodoro no hace nada y yo le ayudo. Imagínate, imagínate cómo están las cosas. No, contento, bien en Monterrey. Sí, bien, bien en Monterrey. La gente que tú hablas es gente de multimedia, gente buena, gente buena, gente que pues más allá de que hace las cosas para sobrevivir, pues no hay otra. Contento porque también trabajo con ellos, contento y feliz porque es una nueva etapa de mi vida. Cada vez que puedo, puedo acompañar a Helio en la televisión, ahí en multimedios, o si no, cuando puedo en la radio, ¿no? Pero me siento contento, pues digo, siempre es bueno aprender, ¿no? ¿Qué tiene Monterrey, Ricardo? Porque ahí está tu Rubiates, estás tú, está el Corisordia, está un montón de gente que se asentó ahí, verdirame, y empezamos a ver un montón de jugadores que se quedaron y se quedaron y se quedaron allá en Monterrey. Tú eres de Oaxaca, o sea, ¿qué tenemos que estar haciendo en Monterrey, no? No, me quedé porque en verdad aquí sí valoras más, yo creo que valoras más el tiempo. En Monterrey tienes el tiempo hasta para hacer carnitas asada. Tengo amigos que juegan, jugamos los lunes y después del partido nos vamos a tomar unas cervezas y son las 2, 3 de la mañana, llegas a tu casa y al otro día tienes que dejar a los niños. Es increíble, o sea, el bendito día de mis hijas son grandes, 18 y 15 años son en agosto, pero mi respeto, o sea, es gente muy comprometedora, muy respetable porque no es fácil pararte casi, casi crudo y llevar a tus hijos a las 7 y media más de la mañana. Y por eso me quedé en Monterrey, porque es gente buena, gente muy trabajadora, muy honesta y la verdad disfruto mucho mi instancia acá en Monterrey. Llevo 10 años viviendo ya acá prácticamente, 9 años, porque fui un año a Querétaro, que también era la idea quedarme en Querétaro si hubiera seguido jugando fútbol. Bueno, yo fui en el 2014 con el profe Bucetich, bueno, fue Nacho Ambrís primero, después fue el profe Bucetich y no me había quedado encantado allá de la vida. Oye, tú cumplió muy seguido con Ricardo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Bueno, primero, eso que dijo de la camisa, y sí, mientras tú te la pasas en un carro en el tráfico, nosotros ya llevamos los 2-3 kilos de derribar. Yo no me la paso en el tráfico, porque yo no soy traficante, yo no soy traficante, yo me la pasaría en el tránsito, esa es la gran diferencia. Primero hay que empezar a enseñarles a hablar. Sí, sí, como polerino. Exactamente. El tráfico de drogas, tráfico de celda de banda, tránsito vehicular. El tráfico de la quesadilla también, aclara esto también de la quesadilla. Bueno, en el tránsito. Sí, él se la pasa en un automóvil. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo que es real y se lo decía a Carlos Turrubiates de frente, ahora que discutía con un personaje aquí en la ciudad de Monterrey que se cree dueño de los futbolistas y de la amistad. Mira, mira, ahí te va. Yo puedo presumir, ahora sí, ahora sí, que convivo y de una manera diferente con jugadores de fútbol como Ricardo Osorio y Carlos Turrubiates. Hoy sí puedo decir que existe más como una amistad que cuando era reportero. Cuando era reportero, siempre hay como una distancia, una división y te lo puede confesar. Entonces, hoy sí convivo más y de una manera más entrañable con este tipo de personas que son fantásticas. Hemos descubierto, en realidad, a un amigo, pero cuando acabó su carrera futbolística. Claro. Porque te tocó cubrirlo, te tocó cubrirlo, obviamente, como reportero cuando estaba enrayados de Monterrey. ¿Sabes qué? No. O bien poquito. Porque yo tengo 10 años que no hago tires o Monterrey. Poquito más. Sí selección. Sí algo de selección, pero creo que no te alcancé. En selección lo cubrimos 50 mil veces a Ricardo, ¿no? Era de los decentes, ¿no? De los divos, como ahora, que no se paran. Es cierto. Oye, eso es lo que te quería preguntar. ¿Es verdad que sí se han vuelto insoportables a algunos compañeros míos? Sí, 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 sí. De plano, se han vuelto incansables, pareciera que son así. ¿Sabes qué pasa? Que el futbolista en la actualidad, después de que han tenido problemas, ¿no? Que no ha sido ni con el periodismo deportivo, ha sido con el periodismo de socialismo, los paparazzis, etcétera. ¿Creen que somos nosotros los enemigos? Cuando pierden, parece que creen que somos nosotros. Cuando perdió México 7-0 contra Chile, parecíamos que los chilenos nosotros y parecía que nosotros hicimos los movimientos. Es decir, el futbolista no está entendiendo en este momento, me parece, en selección nacional. Parece ya que con Martino ya lo está entendiendo mal. Pero había un grupo, el famoso grupo de la generación del fracaso, ¿no? Encabezada por Javier Hernández, que eran así como perfectamente claros de que los periodistas éramos dos, o éramos amigos de ellos, porque teníamos que hablar bien, pero si hacíamos una crítica, nos iban a masacrar y no nos iban a dar una declaración. ¿Eso fue lo que se dijo o fue lo que tú piensas, más o menos, para que la gente... No, eso es lo que hemos vivido nosotros. Lo vivió Eliodó, lo viví yo, lo hemos vivido de todos los periodistas que cubrieron esa dirección. Lo que me pasa es como... Yo cubrié una dirección 14 años, 15 años. Sí, como yo me despegué mucho del fútbol en cuestiones de escuchar y escuchar los medios. Ya sabes, ¿no? Hay unos que son más objetivos y otros más que se dejan guiar por el estómago que en vez de con la cabeza, ¿no? Y te ha tocado estar con muchos periodistas así, ¿no? Sin dar nombres. Sí, ¿sabes qué pasa? Hay unos que merecen mis respetos. Nunca fueron de que cuando el equipo estaba bien, blau, sonaba maravillas, ni cuando el equipo estaba mal. ¿Sabes qué pasa? Ricardo, a veces nos hacemos tontos todos, y el jugador también, y más el jugador, porque le empiezan a caer millones y millones y se sienten superpoderosos, pero como parte de esta industria nos necesitamos. Nos necesitamos, eso es una realidad. A veces me viene alguien a presumir, es que yo soy amigo de este. No, señor. El jugador te utiliza a ti y yo te utilizo a ti, porque necesito información. Yo así lo veo, cuando voy a cubrir un equipo o cuando voy a Selección de México. Nos necesitamos para exposición. A veces hay jugadores también de fútbol que quieren exponer cosas, grillas, información y demás, y utilizan a un periodista para filtrar la información y llevarla. Entonces, para mí así era la relación, cuando era ese jugador activo, que cambia radicalmente. Mira, no se habla aquí del económico, de la capacidad económica. No creo que sea por ahí el tema, porque conozco bien aguardado. No van a poder dejar mentir, si no es uno de los más centrados de la selección, por algo es el capital. No, pero el problema no era Andrés, ¿eh? Andrés no era el problema. Por eso te digo, pero yo te hablo de un chamaco que conozco desde los 20 años, cuando fue un Mundial de Alemania y siempre se llama... ¿Lo puede acompañar? Claro, por supuesto. Creo que los de experiencia en ese momento, les supieron dar a entender, estaba Claudio Suárez también en esta selección, y desde ahí empieza, ¿no? Ahí te hacen los referentes que teníamos en ese entonces, que merecen todo mi respeto. Y creo que no puedo generalizar cuestiones de todos los jugadores. Cierto que muchos han perdido piso. La vida les va a enseñar a entender que no es así el tema. Por supuesto, eso me queda más claro, y más hoy en día que estoy fuera del fútbol. Los van a corregir. Tristemente, creo yo, hablo de un gran amigo que es el Chicharito. Lo conozco cuando empezó y lo desconozco ahorita, que está en este momento. Por declaraciones, por palabras que dice, creo que no son de su propia... De su propio pensamiento. Creo que tiene una persona ahí. ¿Es tu amigo? ¿Y es tu amigo? El Chicharito, sí. Sí, no tengo problemas con el Chicharito. ¿Y tú le has dicho esto ahorita? ¿Le has dicho esto? Al Chicharito, no. Mira, yo cuando me desconecto, cuando termino mi carrera de futbolista, pues realmente por ahí mandas un mensajito por Instagram, por esto, pero pues muchas veces es lo que te digo. A veces pareciera que no te contestan, igual otras personas manejarán su Instagram o manejarán otras redes sociales, porque no creo que también tengan todo el tiempo para checar sus redes. Entonces, pues prácticamente creo que Chicharito se ha equivocado. Algún día lo voy a topar y tener más contacto con él. El cambio de Vela no ha cambiado. Siempre Vela fue así, fue muy recto. Si saben que no me interesa la selección, punto y se acabó. Me pueden criticar lo que quieran, pero no me interesa la selección. Y es bien decirlo. A veces no quiero oír, saben que señores, yo no me lleno la Copa del Mundo, no me lleno la selección, no me interesa más. Y los hemos criticado, los hemos criticado. Yo recuerdo cuando jugabas en el Stuttgart, y no sé si tú te acuerdas de esos pasajes, nosotros transmitíamos en TDC Deportes los partidos. Y cuando fueron campeones, o sea, nadie podía imaginar que el Stuttgart fuera el campeón. O sea, ni ustedes. Ni nosotros. La neta. Decíamos, ¿por qué va a ser campeón este equipo? Pero bueno. A mí me tocó una rara ese partido final, digamos, el último, el penúltimo partido de la temporada, me acuerdo, el penúltimo, cuando ya con los puntos lograron ser campeones. Y tuvimos contacto con la gente de tu familia, ¿te acuerdas? Si estaban en la transmisión, hicimos una retroalimentación padrísima, tú jugando, y ellos comentando, celebrando, etcétera. Esto hoy no se da, Ricardo. Esto hoy no se da. Hoy parecemos de verdad los enemigos, los periodistas. Y esto de verdad, cuando tú ves a una selección nacional, una selección nacional que ha venido siendo inflada, que ha venido siendo sobrevalorada, una generación como la del 85. Tú hablabas de la generación de la Volta, ¿no? Cuando fueron a la Copa del Mundo de Nueva África. De Alemania, perdón. De Alemania. Cuando fueron a Alemania, y cuando están en Alemania, todavía tenías personajes de una generación verdaderamente brillante, del 98 o del 96. ¿Cómo he estado después? Claro. O sea, tú veías a esa selección del 96 y fueron tus maestros, ¿no? Estabas hablando de SAG, estás hablando de campo, estás hablando... Estabas hablando de jugadores que antes de Beto García Aste, de Marcelino, de Benjamín Galindo, de Luis García. Gente que tuvo mucho carácter en el campo. Y que realmente les importaba perder o ganar. Realmente les importaba. Hoy salen, de verdad, Ricardo, nos ha tocado a Eliodoro y a mí. Con jugadores, y yo sí lo digo con todas sus letras, Carlos Salcedo. Perdiendo Copas Oro. Y con la grabadora como si fuera de Harlem. A todo volumen para dar declaraciones a los medios. En la zona mixta. Sí, he visto muchas cosas. Ante mis ojos, para mí no se pueden hacer. Yo fuera, si estuviera en la selección todavía, siempre se hablaba con los jóvenes a la A y se perdió, ¿eh? Ahorita nada de esto, lo otro. Vámonos directamente al hotel. Ya después en el hotel, por ahí te aventabas tu cervecita. Y lo digo abiertamente porque te ponías a platicar, a los de mi generación, ¿no? Ya Rafa, Pabel, todos ellos ya estaban en otro tema. Pero siempre nos poníamos a platicar. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué nos ganaron? Creo que debemos mejorar. Cosas de esas. Creo que incluso después, antes de los partidos salíamos. Y después de los partidos salíamos a ir en el hotel a firmar. Toño Manzano nos decía, oye, mis respetos, qué bueno. ¿Por qué hacen eso? Lo digo no por agrandarme, ni mucho menos. Lo digo porque realmente yo creo que a muchos se les ha olvidado eso. Que nos debemos a la gente, la que paga un boleto para vernos. Y que hoy en día pareciera que no significa nada. Hay muchos jugadores que digo... ¿Se acuerdan de aquella declaración de Nery Castillo cuando le dice a Ricardo Magallán? También. Tú vas a estar... Pero sí, yo estoy en Europa y tú seguirás en México. Él está desaparecido. Y yo estoy... Sí. Ahora, ¿el tipo está desaparecido? Bueno, los jugadores son... Sí, pero mira, es por algo que no puedes escupir para arriba, ¿no? O sea, no puedes decir una cosa adelantándote muchos años en la vida. Si apenas tienes 30 años, termina tu carrera a los 35, 36 años y bien te va. Y después empieza otro tipo de vida. Otro tipo de entender que ya no eres más futbolista, que ya la burbuja se rompió. Ah, eso, eso, eso. Que ya es totalmente... Pues te digo que la vida te pone en tu lugar, ¿no? Oye, 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 a ver. Viven en una burbuja, ¿sí? Y cuando están en la burbuja, hay cosas que no tiene el ser humano común y corriente. Incluso a veces ni el millonario, ¿eh? Porque acá está el glamour. Hoy hay mucho glamour en la Selección de México. Se creen artistas, se creen... Sí, como si fueran de Hollywood. Dime los puntos en los que... A ver, ¿se va a arrepentir un jugador como el Chicharito? O algún punto en el que se pueda arrepentir un jugador como Carlos Vela. Otro punto en el que se pueda arrepentir, a ver, un jugador como Sancedo que mencionó ahorita Gerardo Velásquez. Porque sí creo, sí creo que hay jugadores con una altura en su educación. Eso sí lo creo. Mira, Elio, no se habla de fútbol. Este es un mal en todo el deporte. Yo no puedo hablarte de un futbolista de que se va a arrepentir o que no se va a arrepentir. Está Mike Tyson, que ganó más de 200 millones de dólares y no perdió nada. Está Jordan, que es un caso ejemplar, que hoy es dueño de Nike, o accionista, mejor dicho. Bueno, sí es dueño, prácticamente. Y otros jugadores. Hoy veo a Canelo y está invirtiendo lana. Y te hablas del Púas. ¿Dónde está el Púas, no? Tristemente. Yo creo que aquí el tema no es tanto de que si te agrandas o no, que si pierdes piso. Aquí lo importante es saber que esto un día se va a terminar, Elio. Aquí no se habla de que, te vuelvo a repetir, de los futbolistas que van a pecar el día de mañana, ¿qué les puede pasar? Hay muchos casos, ¿no? Muchos jugadores, tú sabes cómo han terminado. Y hay otros jugadores que tienen otro tipo de vida que es, oye, ¿cómo lo hiciste? Ah, pues porque a temprana edad entendí que el dinero es para trabajarlo. Quizás para gastarlo, pero no todo. Entonces, cuando termina el fútbol, pues te das cuenta, ¿no? Lo primero que, imagínate, tú con 20 años, con 200 mil pesos de suelo, 300 mil, ¿qué vas y te compras? Sí, claro. Lo más fácil, un coche. Un coche. Sí, sí, un coche. Compran coches. Claro, en tres años, cuatro años se devaluaron. En diez años se perdió el 80% de su valor de costo. Entonces, son cosas... Sí, hemos visto más preocupación por las bolsas Louis Vuitton que por el rival, ¿no? Claro, es un pasivo en vez de ser un activo. Eso es lo que yo trato de darles, entender a muchos jugadores que hoy entiendan que si pueden aprovecharlo, comprar tierra, dicen mis grandes amigos, tierras con las uñas, ¿no? Oye, ¿y no se enojan contigo cuando mencionas ese tipo de cosas? No, muchas veces ni te pelan. Muchas veces tocas fuerte, cabrón, mira, hace esto, lo otro, pero... Ah, sí, pero es que... Y a tan corta edad compran ropa de diseñador o coches de lujo que digo, espérate, güey, o sea, tienes 23 años, 24 años. Espérate, cuando tengas 40 años espero que te puedas comprar una bolsa, como dices, unos zapatos de esa marca. Van sin madre. Ya no genero lo que antes generaba. Ya compras unos zapatos o compras otras cosas, ¿no? Sí, sí, es hasta insultante cuando ves a un deportista con unos tenis que cuestan 60 mil pesos. Esa es la realidad. Cuando viven de un público que al final también termina siendo un público marginado socialmente y económicamente, ¿no? Que es el que paga el boleto y hace el esfuerzo y después ni se les para. Y con sus camionetas Tesla y con sus camionetas Porsche, están a punto de arrollarlos afuera de los centros de entrenamiento porque quieren un autógrafo, ¿no? La gente humilde que va por este tipo de situaciones. Creo que no hay que esa cultura deportiva. Con esto, Ricardo, Elio, yo no sé si observen una diferencia en el mundo de la economía futbolística. Cuando vemos salarios, y ustedes viven en Monterrey, que son los equipos más poderosos económicamente, ¿no? Y vemos millones y millones. Uno que vale 80 millones de dólares, otro que vale 85 millones de dólares. Entonces, le pagan millones a Guiñaki, le pagan millones a la Juni, le pagan millones a todos. ¿Esto cambiará después del COVID-19? ¿Cambiará la perspectiva del mundo de la economía del fútbol? Estoy viendo el draft aquí a mis espaldas. Hoy hay problemas en la economía del deporte. Hay muchos problemas en la economía del deporte. Y el fútbol no creo que se vaya a exentar de esto, ¿eh? Yo creo que más, bueno, es cierto, con el coronavirus viene un tema, pero en todos los sectores, ¿eh? Hoy que ya no me dedico al fútbol, al deporte, todo eso, hoy vivo como que otra persona, pago mis impuestos como que otra persona, pago una nómina. Te dicen, ¿sabes qué? Tenemos que parar. Y dices, tienes que pagar un mes o dos meses de salarios. Eso tiene un golpe, un golpe financiero que dices, bueno, ¿cuántos meses me va a tardar? O quizás varios, o un año quizás, para volver a recuperar esos dos meses perdidos. Porque ya no estamos hablando de un mes, estamos hablando de dos meses. Y entonces es una cadenita, ¿no? Que va poco a poco. Los salarios, yo siento que va a afectar más en el tema de ahorita, en México, más en el tema de que no haya censo. Se acabó, se acabó el draft, ¿no? Muchos decían, ay, qué bueno, se acabó el draft. Bueno, siempre supimos que los que tienen la, los que tienen el mando son los dueños. Que tienen capacidad económica, por supuesto que siempre la van a tener. Sí, pero al final, a ver, cuando llegue González Ornelas y le digan, a ver, que este jugador vale, no sé, 15 millones de dólares. Y le tienes que pagar 400, 200 mil dólares mensuales. Dos a muerte. Yo creo que ya no hay, ya no hay. Ya no va a ser igual. Ya no va a haber. Pero, ¿sabes qué pasa? Es donde te digo. Al no ver primera, se vuelve una, 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 ¿qué es? Segunda división, que dicen la, la, la liga de, de desarrollo, de formación. Imagínate tú como en primera división, ¿ok? Haces un contrato por cuatro años. En esos cuatro años termina tu contrato, seis meses o un año estás renovando. Y te dicen, o me firmas, o pues búscale. ¿A dónde van a ir los jugadores de primera división? A baratarse, no, primero, primero a baratarse, a baratarse. Mira, vámonos parte por parte. Estados Unidos, tú sabes que solamente son dos o tres jugadores que cobran fortuna y los demás cobran lo normal. ¿Pero cobran bien? Normal, para el fútbol mexicano es normal. Muy poco. ¿Qué normal? ¿Cuánto es normal? Normal, Ricardo. Normal que te gusta. 10 mil dólares al mes, 15 mil dólares al mes. Híjole. Estoy así, deben de checar todos esos valores. Elite, elite, los que son jugadores franquicia, esos sí te van a cobrar tres, cuatro millones de dólares, cinco, seis millones de dólares. Pero los 15 mil dólares son 360 mil pesos. Ya quisiera ganarlo una cajera, ya quisiera ganarlo el jugador. Nada más que, por eso te digo, volvemos al tema. Estamos hablando de fútbol. Porque si me pongo a analizar, pues ni el presidente los gana. Se dice, ¿no? Se dice, entre comillas, que el presidente tiene un salario, pero sabemos lo que es totalmente diferente. Entonces, en el fútbol mexicano es eso. O sea, para el fútbol mexicano, un jugador, si te vas a un defensa central, un jugador en Cruz Azul, pues podrá jugar, va a ganar entre siete, ocho millones de pesos o diez millones de pesos anuales. Estamos hablando más de esa cantidad de 15 mil dólares. Aparte, estás viendo en México, México es mucho más barato que en Estados Unidos. Yo creo que va a haber una regulación, una regulación. Sí va a haber una baja, pero para todos, Gerardo. Es más, nosotros ahorita ya estamos experimentando bajas en nuestros ingresos al no haber eventos deportivos. Hay eventos deportivos, pues hay más generación de ingresos y obviamente puedes pagar a empleados, publicidad y demás. Desde ahorita estamos experimentando. Y cuando regrese, cuando regrese esto, vamos a vivir una recesión económica. Cuando regrese todo, todos aquellos inversionistas van a regular sus egresos en publicidad, en gasto, lo van a regular. Entonces, esto puede ser paulatino y puede tener una recuperación, sí, pero va a ser, no en meses, en algunos años, en algunos años. Sí, pero de acuerdo, de acuerdo, no, no, estoy totalmente de acuerdo con los dos. Ahora, el mundo del periodismo deportivo, estamos ahora los tres inmersos, no está sobrevalorado. Es decir, no nos pagan más de lo que valemos, ¿no? Pero bajado. Se pueden pagar por eso, de acuerdo, o sea, y se tendrá que ir adaptando. Y puede haber ganar, algunos ganan más, algunos ganan menos, los que están aprendiendo ganan menos. En fin, eso es el mundo laboral. Eso pasa con los economistas, eso pasa con los abogados, eso pasa con todas las cosas. El tema es, el fútbol tendría que aprovechar esto para poner ya topes salariales, para poner, obviamente, no excesivos salarios a los futbolistas. O sea, de verdad es que, yo insisto, es insultante que un futbolista gane 300 mil dólares mensuales. O un jugador como el Gullit Peña, que lo cobra del gobierno, esté ganando 500 mil pesos mensuales. ¿No? Cuando el gobierno de Tamaulipas necesitaría construir hospitales, en lugar de estar pagando 500 mil pesos a un jugador de ascenso. Entonces, creo que este círculo vicioso que se ha dado, gracias a promotores muy hábiles, ¿no? Porque también le sacan buen billete. Y van ahí haciendo actos de corrupción con mandos medios, diciendo, Ah, pues si tú me contratas a Eleodoro, pues yo le pago 150 mil dólares, y de los 150 mil, pues a lo mejor le quedan 80 mil a Eleodoro. Porque hay dobles contratos, y lo sabes. Y se reparte, ¿no? Lo sabes, Ricardo, además, eso lo sabes, lo viviste, ¿no? Entonces, eso se tiene que regular. Hace tiempo, ¿no? Que dijeron, oye, pues vale un millón de dólares, pues tú ponlo a tres o ponlo a cuatro millones de dólares. Exacto. Eso tiene que acabarse. Pero mira, mira, en los sueldos yo no me puedo meter. Yo te puedo hablar porque fui bendecido muchos años, y me costó mucho trabajo ganarme lo que me gané, ¿no? Pero creo que con este tema que está pasando hoy en día, y con lo que están haciendo los dueños, va para eso. Van a poner un tope salarial. ¿Por qué? Si no quieres, ah, bueno, búscate otro equipo. ¿A dónde van a ir los jugadores mexicanos? ¿Guatemala? Con todo respeto. ¿Honduras? ¿Costa Rica? ¿Panamá? ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? ¿Argentina? ¿Uruguay? ¿Paraguay? No, allá no creo. Allá no creo. No hay. No hay. Y te lo vuelvo a repetir. En vez de ser un proceso que sea bueno, pues va a recortar mucho, porque también nueve extranjeros. No tengo nada con los extranjeros, al contrario. Tengo muchos amigos extranjeros. Pero habiendo nueve extranjeros, ¿cuándo vas a tener la posibilidad de que debuten más jóvenes? ¿Van a debutar uno o dos? ¿Dos? ¿De cuántos jugadores? Sí, sí, sí. No, no. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, Gerardo, regularmente al mexicano lo tienen menos infravalorado. Entonces, eso los va a ayudar. Si se abre un poco más el mercado mexicano, lo regulan de mejor manera, porque es común que con los jugadores extranjeros, es donde vino lo que tú mencionaste, el negocio, ¿sí? Para la 2 o 3 en la red. Por eso, pero a ver, a ver, el Leodoro, el mexicano gana más en México que fuera, y Ricardo te lo puede decir. Él podría haber ganado más en Cruz Azul y en Rayados que en Stuttgart. No, 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 te equivoco. Ya en Rayados porque llegaste tarde, ¿no? No, pero en esa época, no, eran otros Rayados, Ricardo. No, 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 en Stuttgart ganaba muy bien. En Stuttgart ganaba muy bien. Gera, Gera, te explico el punto que le acabas de dar a entender, o que acabas de exponer. O sea, te soy sincero, yo gané mucho más en Alemania que en Cruz Azul. Te explico por qué. Porque en su momento era una injusticia que yo también se lo dije al gran presidente que siempre tuve, que fue Billy Álvarez. Yo siempre me arreglé mis contratos, personalmente con él. Siempre, siempre, ¿no? Y una de mis preguntas le decía, oye, si estoy en la selección, ¿por qué gano menos que un extranjero que no está en la selección? Claro. No, es que tú eres de casa, tú estás en un... Digo, a ver, explícame. No entiendo. Entonces, cuando yo empecé a preguntar, a preguntar, y mis amigos me decían, sin dar nombres, claro, por supuesto, pero al dueño, a Billy, le digo, pues acá está, mira, estos ganan tanto. Pero ¿cómo sabes? Pues porque ¿cuánto no soy? Entonces, a mí me incomoda llegar a la selección y saber cuánto ganan todos mis amigos de la selección y cuánto ganan los extranjeros. ¿Por qué yo no debo de estar así? Entonces, por eso te decía, cuando yo llego a Alemania, no, pues olvídate. O sea, me fue increíble. Pagaron por un mexicano, que eso fue lo que más me encantó. ¿Cuánto vale tanto? Ahí está. Vas a recibir tanto de sueldo. Gracias. Y por eso estaba compitiendo día con día, ¿no? Que era mi ilusión, más allá del sueldo. Pero sí, te lo digo sinceramente. Valora a un mexicano. Valóralo. ¿Por qué vas por un extranjero y le vas a pagar tanto como y ya, con todo respeto, aquí en Monterrey? ¿Por qué no le pagas a un buen mexicano lo que vale? No, sí, no. Eso es lo que vale. Pero no hay, no hay, no hay. Pero el tema es, por eso tampoco salen, ¿no? Porque muchas veces le están sobrevaluando. O sea, a ver, un chavo, vamos a poner el caso de, ¿quién te gusta en estos momentos? Charly Rodríguez. Charly Rodríguez. O sea, Charly Rodríguez. O sea, Jorge dice, le van a pagar más en Monterrey que pagarle más en el Betis de Sevilla. Por supuesto, eso sí. ¿No? Sí, sí. Y por eso no se van al Betis, ¿no? Pero hablamos de diferentes procesos. Charly, yo ya tenía 26 años cuando fui a Europa. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Los alemanes sabían que si querían un jugador mexicano tenían que pagar. Y nos preguntaban, ¿por qué un jugador mexicano es tan caro? Si puede ir a Brasil y agarrar dos jugadores por su precio. Si puede ir a Uruguay o puede ir a Argentina por tres o cuatro. ¿Por qué un mexicano es tan caro? Entonces, ahí fue donde... Es verdad. Digo, ¿quieres saber quién es un mexicano? Pues cómpranos, contrátanos. Y te vas a dar cuenta si somos buenos o no somos buenos. Ahí es donde... Campeones. ¿Tingón? ¡Eh, campeón! Le picamos los ojos. Oye, pues muchas gracias, Ricardo. Una plática, se nos acaba el tiempo. Gracias, Elio. Ah, tan rápido. Fue rapidísimo. Ya se nos fueron 35 minutos. La realidad es que hay muchos más temas. Repitámosla cuando tengas tiempo. Y podemos hablar de lo que sea que están aquí sin ningún tipo de censura. Tengo otras cosas ahí que quiero decir que son importantes. Y si quieren hacerlo la próxima semana, con mucho gusto. Para que tengas en continuidad y no que salga un ratito y se vaya, ¿no? Para que la gente... Vale, la siguiente semana, segunda parte. Ya comprometido, así lo hacemos. ¿Te parece? Ok, Gerard. Pero vas a decir todo, ¿eh? Sí, yo siempre he sido honesto. ¿Por qué tengo que mentir? Que se enoje el Chicharito. Que se enoje quien se enoje todo. No, yo Chicharito le tengo un gran respeto, pero lo desconozco ahora. Que se enoje Willy, que se enoje Chavana, que se enoje todo. Que se enoje Hugo Sánchez, que se enoje Hugo Sánchez. No, Hugo Sánchez. Fíjate, antes de cortar, él es mi ídolo. Todos crecimos con Hugo Sánchez. Una cosa es ser el futbolista y otra cosa es ser la persona. Bueno, eso es verdad. Ricardo, muchas gracias. Cuídense mucho, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Gracias, Celio. Gracias. Un abrazo a todos.